¡Hola amigos! El día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a hacer Adornando la Casa de Halloween. O Día de Muertos. Bueno, aquí en México es Día de Muertos. Y pues bueno chicos, como ya les dijo Sofía, vamos a hacer nuestra vocación de Día de Muertos. Es que aquí en México es en Día de Muertos, y a mí la verdad me gusta más Día de Muertos que Halloween. Pero les vamos a enseñar ahorita qué es lo que tenemos. Qué es lo que vamos a poner. Y pues a ver a dónde lo ponemos, porque la verdad no sé. Así que pues vamos a comenzar chicos. ¿Qué les enseñan a Sofía? Es este... ¿Papel chino? Papel chino. Es papel picado. Ah, es papel picado. El tradicional papel picado, que siempre se pone en Día de Muertos. Como el de coco. Como el de coco, sí. Para los que nos ven en otros países así, como el que está en la película de coco. Y esto, lo poníamos en la otra casa. Es de naranja de energía. Como unas lamparitas. De mociégalos. De mociégalos. Este otro de pantalmita, de calabaza, de dulces y de gatitos. Ah, y una escurita de fruja. De fruja. De fruja. Y este otro que es casi igual que los anamás que con las calaveras y arañitas. Ah. Y de las arañas y gatitos. Y este, ¿cranios? Cranios, ajá. Y este, abre la boca también. De hecho, este ya salió en un video. Lo hicimos para un video. Si ya lo vieron, pongan en los comentarios qué video es. Sí. Este también. Este también. También pongan en qué videos han salido este y este de acá. El grande. Póngalo, está, 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 está muy padre esos videos. A ver si te llores. A ver si te llores. Para que vean cómo funciona, le vamos a apretar este botoncito. Es un timbre. Este va allá afuera. Ahí está. Miren. Ay, ese está bien padre. Otro gran Leo con un pajarito aquí, este, negro. Con un cuervo. Ese está muy padre. A mí me encantó. Está, está muy, muy, muy padre. La ché malo como yo, miren. Ah, sí, es cierto, no había visto eso. No había visto ese dato perturbador. Está acá. Y ahora yo les enseño este. Es un jack con el okey-bokey. Pues voltealo para que lo veamos, Sofía. Y este. Véanlo. Ahí está. Es un inflable. Ahorita. Está muy padre. Ahorita se los vamos a enseñar ya cuando lo pongamos. No sé dónde lo vayamos a poner, pero ahorita se los enseñamos. Y este también es otro inflable. Este es un dragoncito. Con dragoncito brujo. Un dragoncito brujo. Muy chistoso que a mí me encantó. Ah, este también me encantó, a mí. Este, vean. Es una. Para Sofía, como es brujita. Ya es suficiente, es suficiente. Ok. Y esta, esta calabaza. Calabaza. ¿Ya va varias veces que digo calabaza, ¿verdad, Sofía? Sí, yo calavera. Esta calavera, calavera, dice Sofía. Este, ahorita, ahorita que fuimos a comprar el papel picado, la encontramos. Y este, nos gustó mucho. Está muy padre. Ah, ¿verdad? Ay, la verdad. ¿Verdad que te engañé? Este paquete. Joder, chicos, de verdad esto es como algo, no sé cómo explicarlo. Es un sentimiento bonito, pero triste porque... Ay, ya se fue. Ya se fue, perdonen ustedes. Me gusta lo que hay aquí adentro, pero fue una compra muy necesaria y muy tonta porque estuvo muy caro. Así que, pues vamos a abrirlo. Vamos a agarrar nuestro chiquito. Digamos que no nos fijamos. No, no nos fijamos hasta que ya lo estábamos pagando, pero pues ni modo, ya ni modo. Y es que si nos gustó. Vamos a hacer el unboxing. El unboxing de la cosa... Este... ¿Cómo hay con la cosa cara? El papel. El papel. Ay, ese papel salió muy caro, Sebas. El papel, el papel, ahí está. Miren, qué tristeza, ahorita vamos a forrar la casa. No, no es cierto. Y aquí está. ¡Mira qué bonito! Es que mira, aquí está muy bonito, ¿verdad? Pero sí fue una compra innecesaria, chavos. No hagan compras innecesarias. Que afecte en su bolsillo. Afecte en su bolsillo. Vean, está muy bonito, tiene su lamparita. Y lo compramos porque a Sophie le gustó. Y a nosotros también, pero principalmente fue culpa de Sophie. Y pues este sí tenemos, cuando lo vimos dijimos, este va a ir en las escaleras. O aquí, podría ir aquí también. Aquí, o acá en las escaleras. Pero ahorita vemos. Ahorita vemos a ver dónde queda. Y pues ahí está, eso que tenemos ahí. ¿Qué más tenemos en la parte de acá? Ah, mi mantel. Ah, su mantel de Fanny. Compramos un mantel. Vamos a poner este, porque tiene otro que dice que se ve como telareñita y no sé qué. Pero no tiene la parte blanca. Ahorita voy a ver cómo improviso eso. Y Fanny me compró esto, no sé por qué. No, no sé. No entiendo. No es cierto, chicos. Bueno, el que entendió, denle like. ¿O sí? Bueno, pues chicos. Entonces vamos a empezar con la donación, porque tenemos que ver dónde vamos a poner todas las cosas. También compramos aquí unas cositas, pero ahorita se los enseñamos. Así que, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El de allá ni siquiera se ve. Y Sofía todavía estaba tallando con su... Voltea hacia acá, Sofía. Ahí está. Ahí quedó. Pues ahí se alcanza a ver un poquito. Y nos faltó otro para acá, la de este de aquí, pero luego lo compramos. Sí. Y pues ahora, ¿qué vamos a poner, Fanny? Yo ya puse mi adorno ahí. Vamos a poner este. Yo digo que aquí en la puerta. ¿En la puerta? ¿Aquí? Ah, pero... Sí, tapa la luz. Sí, ¿no? Ahora después se ve chido ahí. Listo. 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 A ver, entonces dijimos que sí, ¿verdad? Ajá, nada más que libre lo del foco. Sofía, pero lo estás echando todo de la mano. No, no. Dios mío. A ver, te lo compré con tu menú. Reprobó su curso de cortar dirección. ¿Segura que sí pagaste el Kinder, Sofía? Yo digo que no. Yo digo que tampoco. A ver, vamos a... Vamos a... Yo la verdad no soy muy bueno fundido. ¿Así, Fanny? Sí, así también. A ver si se te agarra. Si no, ahorita le ponemos unos atrás. Perfecto, mira. Sí, es que la pared no es este... No está así como tierrasita. No, está... Está este... Lícita. Fácil ponerlo en suceso. Ay, no, de veras. Ay, ahora para encontrar el... En la puntita. Ay, sí. ¿A ustedes les pasa eso que tienen que buscarla? Yo la hago. A mí, ¿sabes qué me pasó una vez? Que de tanto que le estuve rascando, jalé muchos pedacitos y hice un batidillo. Yo también. Ahora. Sí, es que ya nos dimos cuenta que tú no pasaste el Kinder 1, ni el 2, ni el 3. Ninguno de los Kinder. No más pasé 2. ¿No más pasaste 2? Sí. Hijo. Es que las clases en línea, chicos. Ahí están las consecuencias. ¡No! Se rompió. Ya lo había... Ya lo había res... Odio esto. Ya lo quiero ya. Sebas, no te enojes. Sebas. No, 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 paté la puerta. Me la acaban de arreglar. No. 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 Ahora vamos a pegar esto. Este es el chico. Este, sí, ya lo habíamos visto en el día. Pero este, la verdad es que no lo hemos... No, no lo hemos inflado. No, nada más lo vimos en la tienda, pero esto ahorita no lo hemos visto aquí. Así que vamos a conectarlos ahorita. Y está bien tierno. Está muy bonito. Estábamos entre ese o unas calabacitas, pero nos gustó más el dragoncito. Así no ves algo los otros. Y también tiene su lucecita. ¡Ay, qué bonito! Los de CFE. ¡Mmm! Ese ni suena. No, este casi no suena. El jack sí suena. Hasta acá se escucha sin el perdón. Ahí está, chicos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora sí tú estás más alta que ese. Este sí está más alta, Sophie. Nada más por el gorrito, pero si no te vieron el gorrito allí. Sí, sí, sí. Pero están padrísimos, amigos. Yo creo, bueno, no sé ustedes, pero yo creo que mi idea fue buena. Sí, la verdad sí. Ese está muy bonito ahí. Pues bueno, chicos, vamos con lo demás y para ver cómo queda la casa. Vamos a seguir, chicos. Cierto, chicos, miren, tiene su lucecita. ¡Ay, qué bonito! Está bien bonito, dice el truco trance. ¡Ay, no se ve nada! ¡Ay, sí, sí se ve! El jack se ve bien padre. A ver, el dragoncito. Vamos a ver el dragoncito. A ver, el jack. Apaga, apaga esa. ¡Ay, ya, mira! A ver, apaga esa. ¡Wow! El jack se ve bien chido. Mira, el dragoncito da mucha luz. A ver, el jack. ¡No le brilla su cabezota! ¡Ay, su velita! De luz fantasmita. Yo estoy tratando de pagar mis deudas. Está bien padre, ¿verdad, Sophie? Sí, a mí me gustó mucho el dragoncito. ¡Ay, me dio chanio! ¡Qué bueno! Porque sí tuvo un poquito caro. Bueno, vamos. Dejándonos en todo el video de lo caro que estaba. Bueno, chicos, pues vamos con lo demás. Con lo que sí. Chicos, le tocó ahora a Sophie ser la camalógrafa, pero ya tuvo su primera rol. Pero ahorita estábamos poniendo este y lo grabamos y Sophie no puso a grabar la cámara. Bueno, no lo grabamos. ¡Ay, no! Les voy a enseñar esta calabrera, sí, para pedir dulces, que está muy padre. Esa sí es calabaza, Sophie. Calabaza. Bueno, sí, calabaza, ahora tú me vas a decir calabaza. Sí. Y se prende por acá. Es para pedir calabarita. Ahí voy a... ¿A la cruces, por favor? Ah, no, no es así. Y también prende. Y también prende sus ojitos. Para que vayas en la noche pidiendo los dulces. Sí, está bien padre. ¡Un su truco! Nada más que no se ve porque estaba prendida. Este es como una ofrenda, ¿no? Ahora. Sí, es como una ofrenda. Ah, no, son como calaveras. Dulces. Dulces, cositas así. No, porque son calabazas, calaveras, dulces, pociones. Va. Pues vamos a seguir adornando, amigos. Aquí, ¿no? Ándale, Néstor. Queda padre. A ver, toma. ¿Y estos grandes abacan un chico, si los hubieras comprado chiquitos? No, no. Si los hubiéramos comprado más para poner la otra pared. Ah, ya se te toque o... Ay, Fanny, es que... Es que le moviste. No, ya. Y por fin terminamos, amigos. Quedó padrísimo. A mí me gustó mucho. Ahorita les vamos a enseñar. Así que, acompáñanos. Ahorita les vamos a enseñar. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden, pónganos en los comentarios qué se les ocurre que le podríamos poner. A lo mejor un murciélago, un arañita. Ajá, algo que se les ocurra. Pónganos, ¿cómo ven si le ponen no sé qué cosa en la sala? Ajá, y también en Facebook pongan qué fue lo que más les gustó de la decoración. Sí, también vayan a seguirnos en Facebook si aún no nos siguen. Vayan como los Durán, búsquenos también. Y esos otros adornos que les vayamos a ir poniendo a la casa los vamos a subir a Instagram. Recuerden, guión bajo, los Durán, guión bajo. Ahí vamos a ir subiendo historias, vamos a ir subiendo fotos. Y ahí vamos a estarles respondiendo los comentarios de todas las personas que nos pusieron comentarios también aquí abajo. Así que ya saben, chicos, síganos en nuestras redes sociales. También aquí comenten, suscríbanse y activen la campanita para que les avise YouTube porque no se les olvide, chicos. Y pues nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!